Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual enseñaré a cómo activar la finalización exacta en el EA Sports FC 2024. Esta es una de las opciones que tenemos desactivada una vez que instalamos el FIFA y bueno, hay gente que la quiere activar y otra gente que no. En este caso yo enseñaré cómo activarla. Lo primero de todo, estar en el menú principal del FIFA, fijaros donde aparece el modo carrera, aprende a jugar y todos los apartados básicamente del FIFA. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, le damos en el Yachty, en el Yachty izquierdo, en el botón L, L3, por llamarlo de alguna manera, bueno L3 se llama realmente. Pues lo posicionamos hacia la izquierda, le damos hacia la izquierda y entramos en el abrir ajustes. Aquí le damos la X o la A dependiendo si estamos la Xbox o la Play. Y bueno, pues ahora nos vamos aquí a ajustes y dentro de ajustes nos vamos a ajustes de juego para que no haya ninguna pérdida. Y bueno, aquí nos vamos un poquito más abajo y fijaros que pone finalización exacta. En este caso yo lo tengo desactivado y normalmente ustedes la vais a tener desactivada. Si lo queremos activar simplemente le damos hacia la derecha y lo activamos. Simplemente le damos ahora para atrás, lo guardamos y ya tendremos esa opción guardada. Si le damos de nuevo a ajustes de juego, fijaros que ya aparece activado. Si lo queremos volver a desactivar, pues hacemos lo mismo y la damos para atrás y ya la tendremos desactivada. Así que nada chavales, así de esta manera tan sencilla se consigue activar esta opción. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.